Empiezan a llegar las primeras imágenes de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. A pesar de que los novios tienen firmada una exclusiva para la celebración posterior, algunos invitados han compartido fotos y vídeos de los momentos del banquete que dejan entrever cómo fue la velada. Ambientada con música, en este caso flamenco, Rafa Mora y su pareja Macarena se arrancaron a bailar. Además, Tom Bruce publicó una imagen prohibida, la del segundo vestido de novia de Marta, que aunque rápidamente borró de redes sociales, ya había circulado entre los seguidores del recién estrenado matrimonio. A esto se suma una imagen del tercer vestido de la novia, que también ha sido publicado por Instagram, con un escote halter y silueta sirena. A esto se suman otros detalles del evento, como que dividieron los salones en dos, según la popularidad de los invitados. Los apestadillos yo no los he visto. Ni siquiera los ha visto, ¿no? Están bastante apestados. No lo sé, sé que hay dos salones, y que en el salón nuestro está la familia de Kiko, la familia de Marta. En business, sí. Tú estás en business, tú estás por los colaboradores de Salva, con toda esta gente. Claro. O detalles del menú del banquete. Luego había una lubina crujiente, que pone con duchel. De setas. De setas, efectivamente. Y el sabor de la seta le daba un puntazo. La verdad que era espectacular todo lo que hemos comido, poquito. No es para ponerte morado, pero es una cosa... Bueno, pero quiero preguntarte. El solomillo, buenísimo. Sin duda parece que esta boda dará mucho que hablar. Una fiesta que terminó por todo lo alto, aunque el hijo de Kiko, Diego Matamoros, fue el primero en abandonarla por motivos de salud. Gracias.